Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en un día más de pesca Esto es Honeymoon Island Y estamos siguiendo a un punto de pesca Bueno amigos, hemos llegado y como pueden ver, todo sudado Bueno amigos, ya cogimos algunas sardinas ahí Sun Green Bugs y también cogimos algunas mojarritas igual Vamos a tirar la primera Hemos traído dos cañas grandes Tenemos a Alan que va a echar el tiro Y cayó donde tenía que caer Cayó donde tenía que caer, ahí en donde está chisporreteado el agua Que es donde se mete el sábalo, los tiburones y los animales más grandes a comer Esperen una buena picada dentro de poquito, poquito, poquito Deja que se lo lleve, deja que se lo lleve, que puede ser la corriente En esta también, acuérdate que son plomos circulares Deja que se lo lleve, ahí va, míralo ahí está Ahí está No, soltó esta Esta la soltó, sí Ah no, está ahí, está ahí Está ahí amigos Ahí viene algo ahí Ahí viene algo ahí Sí, tiburón Sí, tiburón 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 Tiburón, amigos Pero hoy sí no se va No me corres No me corres si esos son los ricos Sí, está bueno Ariel recoge aquella bar Sí, está enredada ¿Enredada con él? Sí, completamente Uh Ahí está amigos Un tiburón Vamos a desenredarlo Ariel, ya este ya lo solté Vamos Mira, a ver ahí La boca, la boca La soltó Aquí atrás Aquí atrás Ahí está Un animalote Ahí está Primer tiburón amigos Primer tiburón A eso vinimos A eso vinimos Vamos a soltarlo Cuidado Cuidado Dale Ariel tiene uno aquí Con el nylon enredado Cuidado Suéltalo 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 Sí, pero Pero el El anzuelo que está enredado No Ese es otro tiburón Ahí está Otro tiburón Más amigos Ariel lo tiene que traer así Porque Se nos enredó Voy a relojar aquí un poquito Doble Ahí está A mano A mano A mano Posiblemente Se haya sido Uno de los que pico Dos tiros Dos tiburón Ahí está Sigamos a ver Otro tiburón Está cabeceando Vamos a pararle No quiero que se enrede Con aquella Se nos enreda Va para allá Trata de pasarle por abajo Si puede Ahí viene Otro tiburón Sí Para otro tiburón Amigos Hoy es el día Aquí De los tiburones Ahí viene Ahí viene Vale Están buenos Amigos ¿Qué dice Ariel? Vamos Vamos a agarrarle Ahí está Aguántale la cola Un suelito chiquitico A ver A ver Enseña ahí Mira lo de ladito Ahí Miren Muy bueno Eso tiene Tienen como unas 10 libras Ya amigos ¿Eh? Como 10 libritas Ahí está Ponte pa' esto Ponte pa' esto Ponte pa' esto Aprieta 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 Ahí 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 Voy preparando La otra Sí Voy preparando La otra Le pongo Dale Preparando La otra Y Ariel Aquí Peleando Con uno Voy para acá Sigamos aquí con Ariel Puro tiburones hoy Vamos a ver que sale aquí Primera vez que siente cómo se siente esa vara Ariel Claro Otro tiburón Otro tiburón más Este es el cuarto ya con hoy amigos En un ratico, en una hora, cuatro ya No llega ni la hora, ¿no? Echa para acá, camina para acá Míralo, ahí está Cuatro cada vez más grandes ahora amigos Ya van cuatro en menos de una hora amigos Voy a darle vuelta Suave, suave La voy a subir arriba, dale Hermano ya Ahí está Espérate, espérate Espérate Se va a lanzar una vez con la rueda Ahí está Ahí está Vamos, sigamos a ver Número cuatro Este es el cuarto señores Ahí está Ahí va Sigamos a ver amigos Ariel, este Vamos a pasarlo para acá Alan, ahora Que yo estoy cogiendo un descanso Señores Lo que nunca Nunca descansamos tanto Trata de alejarlo del otro carrete No, yo creo que está enredado Saca esa Saca esa también Para que no se enrede Yo creo que se enredó Porque viene caminando para acá Yo voy por abajo Acuérdate que hay un anzuelo Esa sardina se murió Así no sirve Otro tiburón Otro tiburón más El quinto Pasa para allá Ya vamos cinco tiburones Ahí está Este está grande Este está grande Este está heavy el cabrón Otro más Número cinco Número cinco ya Este es el quinto A ver A ver los dientes A ver los dientes Tiene buenos dientes Otro más Ahí se va Tiro un pasito Un poco Jodedor ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! Estamos aquí con la barra chica para los robados, amigos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Coy! ¡Coy! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Mandao! ¡Véalo! ¡Véalo! ¡Véalo que lleve un poquito! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Ahí está! ¡Está cabeceando! ¡Ese puede ser el tiburón! ¡Está caminando para adelante! ¡A millón! ¡Me suelto! ¡No, no! ¡Se lo han enganchado! ¡Ahí está! ¡Ahí estaría el amigo! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá mandado! ¡No, no! ¡Ahí viene! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le asombra! ¡Mira, es chiquito! ¡Es chiquitito! ¡A ver, pero a lo duro! El sexto amigos, número 6. Espérate, no te van, no te llamamos ya, ya lo tengo bien seguro. Ahí está Ariel con otro más amigos. Me partimos arriba. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos. Ahí tenemos a Ariel.